Noticias Pb Noticias Pb Vamos a ver el nuevo esplazar del Lee Sin Puño Divino Y como vemos se ve brutal al igual que la propia skin legendaria en juego Y bueno, visto los dos nuevos esplazar vamos a seguir con más esplazar Seguimos con las actualizaciones de Karma Tenemos las actualizaciones de las plazas Diosa del Sol, Sakura y Tradicional Karma Tenemos en primer lugar a Diosa del Sol Os dejo además el viejo esplazar para que podáis comparar Seguimos por Karma Sakura Como siempre vemos su diseño Y vamos a avanzar con la siguiente que es el viejo esplazar Que os lo dejo aquí también para que comparéis Y bueno, por último el esplazar de Karma tradicional Ha sido también actualizado Una vez visto los esplazar tanto renovados como viejos Vamos a seguir con el vídeo Esta vez tenemos dos nuevos iconos Como vemos un planetoide y temo astronauta Acerca del precio no os podré decir nada Ya que Riot no ha especificado nada Y no sé si saldrán por punto de influencia por Riot's Point Como siempre os lo comunicaré por Twitter en cuanto sepa algo Tenemos nuevo War como he dicho temática puño divino Y aquí vemos el War en una pequeña imagen como vemos Y bueno, está bastante guapo al igual que el de Sim Y bueno, el War como siempre costará 640 Riot's Point Y bueno, si puedo os dejaré un pequeño vídeo en game como hago siempre Pero si no está agregado en el servidor de pruebas el War Os dejaré solamente lo típico, la imagen Bueno, dicho esto vamos a pasar al último punto de noticias Empezamos con los grandes cambios de este gran parche nuevo ciclo Empezamos por Alistar Pasiva, ahora curará a todos los aliados cercanos en vez de solamente a uno Cambios en su E El CD ha sido disminuido de 16, 15,5, 15, 14,5, 14 A 12, 11, 6,5, 11, 10, 5, 10 El daño adicional basado en el nivel incrementado de 40 más 10 por nivel a 40 más 15 por nivel Seguimos por Bardo Bardo ha recibido unos retoques en su pasiva Y bueno, como ha cambiado mucho su pasiva respecto al daño y a los MIP que podrá conseguir Os dejaré un pequeño enlace en el vídeo Y bueno, seguimos con más cambios Tenemos a Harvan que ha retocado su escudo Ha recibido cambios en su W Ahora el escudo base ha sido cambiado de 50, 80, 110, 140, 170 A 65, 90, 115, 140, 165 Y ahora escalará, ojito De 20, 40, 60, 80, 100 planas A 2,5, 3, 3, 5, 4% de la vida máxima de Harvan O sea, le pondrá un buen escudo Bueno, seguimos por Jin La W ahora cuando lance el zap Podrá hacer críticos Seguimos por Kazadin Tenemos en su E El CD ha sido disminuido de 6 a 4 segundos Esto ha sido cambiado en el último parche De 6 a 5 segundos El AP radio ha sido aumentado de 20 a 30% en su ultimate en la R Bueno, seguimos con Katarina Ojito, porque la gente se puede alterar en este cambio Ha sufrido cambios en su ultimate El CD ha sido cambiado de 90, 60, 45 A, ojito, 135, 75 Y el último nivel, nivel 16 15 segundos Si, estoy oyendo, 15 segundos Seguimos por Lissandra La Q, el AP radio ha sido incrementado de 65 a 70% Su ultimate Su ultimate Ahora a utilizarse su propio ultimate sobre ella Restaurará un 15% del mana perdido Seguimos por Lu Su ultimate Ahora a matar al campeón enemigo Se restaurará su CD Un 30, 40, 50% Depende del nivel Talon Cambio en su Q El daño ha sido cambiado de 80, 100, 120, 140, 160 A 60, 85, 110, 135, 160 Seguimos por Bolivar Cambio en su ultimate El número de cadenas ha sido aumentado de 4 a 8 cadenas Seguimos por Camille Ahora su W no curará cuando golpee con el borde a minions Ahora Camille se curará solamente con el borde golpeando a campeones Enemigos Se curará un X% del bonus de daño que ha realizado Cambio en su ultimate La duración de la cárcel Disminuida de 4 segundos a 2,5, 3,25, 4 segundos Esclarará con los niveles Pasamos a Nunu Un gran cambio La vida base regeneración disminuida de 1,67 a 1,4 La vida base disminuida de 598 a 575 Pequeño nerfeo Pero su pasiva ha recibido cambios Ahora el siguiente hechizo recibe una potenciación después de 5 ataques básicos El próximo hechizo no cuesta maná y sus efectos serán potenciados Si utilizamos el consumir La Q Haremos 160 de daño más Y nos curaremos 50 de curación más Tendremos 50 de curación más En la W tendremos más 1% de velocidad de movimiento Además de un 5% de velocidad de ataque En la E 40 más de daño Y un 5% de ralentización de movimiento En la ultimate La R 250 de daño como máximo Y bueno chicos Hasta aquí el video de noticias Repasando todo el contenido hasta la fecha de hoy Volveremos con los pasos del día Es decir, este fin de semana posiblemente Tengamos otro video de noticias Repasando más contenido Y bueno, hasta aquí el video de noticias Ya sabéis que si os ha gustado Podéis reventar el video al like Que ayuda muchísimo Y poquito a poco vamos subiendo de suscriptores Poquito a poco a ver si llegamos a 10.000 Os lo agradezco Muchísimas gracias Y nada más Si ya sabéis, si os ha gustado Apoyad el video Suscribid al canal de noticias PB Para estar tanto de las 9 de League of Legends Seguidme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao Chao